Este próximo domingo 18 de marzo el Partido Revolucionario Moderno, PRM, celebrará la convención interna de su organización, a nivel nacional con diversos candidatos a dirigir zonas y localidades. Cucionamos al regidor Marino Collado en torno a la convocatoria. El país vive un momento extremadamente importante. Los partidos no existen porque quieren existir, sino como una necesidad misma del pueblo. Los partidos son instrumentos del pueblo para resolver los problemas fundamentales que la sociedad impone. Alega que el PRM es considerado como partido de nueva opción para enfrentar al partido oficialista. El PRM, que ha sido un fenómeno como partido, un partido con dos años y tanto de existencia, nosotros somos la segunda fuerza política de este país. Caminando a paso de gigante a desplazar a la primera fuerza política porque no hay un partido político que se haya corrompido a nivel de la conjuntura que ha practicado el Partido de la Liberación Dominicana. NTN, Giovanni Paulini Música Música Música